Máscaras, maquillaje, indumentarias pensadas durante meses, música, carrozas, fiesta. El orgullo gay celebra su día en Madrid. Les ha costado ofensas, agresiones, cárcel y en algunos casos muerte poder hacerlo. Porque detrás de esta fachada de espectáculo hay mucho trabajo y lucha. Historias personales y colectivas, buscando un derecho que les fue negado. Este es Antonio Ruiz, porta a serio la pancarta reivindicativa. La manifestación de Madrid apoya su causa, la que él ha iniciado. La de los 4.000 homosexuales que estuvieron presos en España, tan solo por tener una opción sexual distinta de la mayoría. Unos días antes, Antonio volvió con informe semanal a la cárcel de Valencia, hoy deshabitada. A donde fue llevado con 17 años en 1976, muerto ya Franco, en aplicación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Entre sus destinatarios, prostitutas, vagabundos y homosexuales. Se pretendía la curación de la considerada como una enfermedad que conducía a la delincuencia. Hoy Antonio revive recuerdos y objetivos. Dar a conocer la salvajada que hizo la dictadura con nosotros, no la dictadura, sino una dictadura fascista, yo creo que la más fascista de Europa. Eso es lo que más me mueve a trabajar y ese es el sentimiento que estoy ahora notando aquí mismo. Es decir, mis compañeros merecen que Antonio y otros compañeros como yo, pues trabajemos para dar a conocer a la sociedad española lo que han hecho con nosotros, para que no se vuelva a repetir. Antonio Ruiz nació en Chirivella, Valencia, un 5 de junio, como Lorca, de 1958. Era el mayor de cinco hermanos. Cuando solo tenía siete años, su padre murió en un accidente de moto y tuvo que ayudar a su madre, analfabeta, a sacar adelante la familia. Este es Antonio con 17 años, justo el momento en el que cambió su vida. Decido contárselo a mi madre a los 17 años porque desde pequeñito ya me había dado cuenta que me gustaban los hombres, me atraían los chicos. Entonces se lo decido contar porque consideraba que era una cuestión muy normal, que un hijo se abriera con su madre y le explicara qué es lo que estaba sucediendo. Yo quizás no entendía mucho qué me estaba sucediendo también y por eso lo conté. Pero lo que sí que tenía claro es que me atraían los hombres y he decidido contárselo a mi madre y mi madre se lo tomaba muy mal. Aquella noche vienen a por él. Años después sabría que una religiosa que acudió al conclave familiar convocado por la madre le denunció a la policía. Me enteré muchos años a posterior, que fue la señora monja de la Virgen de los Desamparados, que esa fue la ayuda que le ofreció a mi madre. Mi madre le pidió ayuda a ella y esa fue la ayuda que le ofreció a mi madre. Es decir, la monja engañó a mi madre y como muchas veces he dicho, al propio Dios. Antonio es conducido a comisaría donde pasará tres días de interrogatorios. La policía le exige nombres de otros homosexuales que él no da. Le hablan de dónde y cómo se ejerce la prostitución en Valencia. En el calabozo sufre su primera violación. El informe no habla de la denuncia familiar, sino de que ha sido detenido en una redada. Sin juicio, sin abogado, sin condena concreta y, por tanto, sin fecha de caducidad. El juez le da a firmar un escrito que le llevará a prisión, aunque a él le habla de un colegio donde curarán su mal. El colegio soñado. Desconcierto. Antonio suscribe el documento. Lo que recuerdo de mi llegada fueron los ruidos de los rastrillos de todas las brejas cerrándose a mi espalda. Luego me metieron en un cuarto donde me desinfectaron. Me pasé tres días en una celda de estas, donde se me vacunó y sufrí un periodo de fiebres. Y luego, pues, por desgracia, sufrí una violación de un preso. Y entonces ya tomé la decisión de no salir ni al patio, ni bajar a comer, ni nada de esto. Sino que me servían la comida en la celda. Y quedarme encerrado en la celda durante 14 días. Pues aquí estaba el anastro, donde le habíamos una cosa extraña. Que era un jargón llenado de porquería, chinches y de todo. Luego teníamos el vácter aquí, que esto estaba un poco reformado, pero solo era el vácter. El vácter y un lavabo pequeñito que había ahí. Y aquí es donde pasábamos nuestra vida. Entre estas cuatro paredes y con mucho cuidado. Durante su estancia en las cárceles de Valencia, Carabanchel y Badajoz, Antonio recibió una sola visita, la de su madre. No hablamos apenas, simplemente le indiqué que yo estaba bien, me encontraba bien, estaba comiendo bien y nada más se puso a llorar, estuvo llorando todo el rato y a los cinco minutos pues yo me salí de la celda. No de la celda, sino del locutorio, salí y pedí al funcionario que me llevara a la celda. ¿Qué sentías hacia ella? Odio. Mucho odio porque no comprendía por qué una madre admitía a su hijo en la cárcel. El destino final de Antonio Ruiz fue Badajoz, una cárcel que como la de Huelva estaba destinada a homosexuales. La rehabilitación para recuperar la hombría heterosexual consistía en coser balones de fútbol. Después de comer, tras las rejas que los aislaban de la casta mirada de la sociedad, se permitían las relaciones entre los reclusos e incluso con algunos guardias. Antonio no hizo ni siquiera un amigo, ni el cura que intercedió por él y que logró sacarle a la calle a los tres meses de cautiverio en el día de su 18 cumpleaños. Los homosexuales eran invertidos, viciosos, enfermos y finalmente delincuentes peligrosos para la sociedad. Es decir, que desde el minuto uno de la dictadura, Franco estableció un sistema de valores y sobre todo un sistema legal que perseguía a los homosexuales por sus comportamientos o por el hecho simple de tener una opción o una orientación sexual distinta a la mayoritaria. Antonio Ruiz sufrió, o más bien casi disfrutó, de un año de destierro en Deni al salir de la cárcel, cuando ayudó a un tío que moriría después a reconstruir el castillo. Luego regresa a Valencia, pero no a la casa familiar, dadas las tensas relaciones con su madre. Allí comprueba que la pesadilla no ha acabado. Empiezo a buscar trabajo, acudo a los sitios donde voy a estar trabajando, de panadero, de joyero, y vendiendo libros y todo el mundo me rechaza porque tengo antecedentes penales. Entonces me veo obligado a prostituirme, ¿no? A ser un prostituto. La cárcel y la calle dejan en Antonio terribles huellas. Yo hoy en día soy incapaz de mantener una relación con una persona afectivamente, es decir, me encuentro incapacitado para poder enamorarme, ¿no? De esas personas, de cualquier persona. Creo que los siete años que pasé haciendo la prostitución se han cargado mi vida sentimental. ¿Eso o todo lo demás? Eso, los siete años de la prostitución, más lo de la cárcel, ¿no? Me ha incapacitado para poderme... No, es un sentimiento así de desconfianza continuo sobre la gente. Sin embargo, Antonio supo reaccionar en otros aspectos. Después de 20 años se reconcilió con su madre. Hoy es funcionario del ayuntamiento de Sirivella en la brigada de obras. Milita en Izquierda Unida, cuyo grupo municipal le apoya en sus reivindicaciones. Porque Antonio se ha convertido en el promotor de la lucha que pretende rehabilitar moral y económicamente a los presos sociales de la dictadura. España tiene un largo camino por recorrer en materia de igualdad legal y social. Somos herederos de una educación y de una escala de valores que ha ido pasando de generación en generación. Y España fue muy intolerante. En España se odiaba al que era distinto. Y queda un poquito aún de esa intolerancia y esa discriminación hacia el diferente. Antonio Ruiz acude al colectivo Lambda para preparar su participación en la manifestación del Orgullo Gay de Valencia, celebrada hace una semana. La fiesta en la calle pasa, en unos minutos, pero persisten los días uno a uno. Es una larga lucha. Con logros. Los homosexuales podrán casarse en España, aunque lo cierto es que algunos todavía le rechazan.